División de Honor, la máxima categoría de la Liga de Videojuegos Profesional. Patrocinada por Madcap y Xbox One. Bueno, ya están aquí los jugadores entrando en la partida. Partido que vamos a ver entre Existence y Dragons. Los dos vienen de ganar partidos realmente complicados. Existence, en su caso, ganaron a Cerberus, si lo recuerdas, por 3-1. En un partido que, bueno, Cerberus tuvo aquel problemilla. No estuvieron ni Othnex ni Ganja, que eran los jugadores titulares. Hoy veremos con qué nos sorprenden, pero parece que en principio debería serlo... Uy, hablaba de Cerberus. Existence, sí, por supuesto, va a jugar hoy con la alineación titular. Y en el equipo de Dragons, que todavía no les habíamos visto en streaming, así que hoy será su estreno después de que ganasen. No sé si pudiste ver el partido. Sí, yo estuve viendo el partido de Dragons contra Ipex y, la verdad, parecía que iban bastante cómodos ganando 2-0, pero el equipo de Ipex, tal y como hizo ayer, lo puso muy difícil y le puso toda la carne en el asador para ponerse 2-2 y le costó mucho al equipo de Dragons. Le costó bastante, la verdad, un Ipex que lo está haciendo muy bien. Ya lo vimos en el día de ayer. Pero si os parece, vamos a ver las alineaciones para ver cuáles son los 8 jugadores que se van a disputar estos puntitos en el día de hoy. Y en el lado de Dragons tenemos a Panzer, a Dan o Danshi, a Javici y a Glyx. En el lado de Existence están Asen, Flex, Peluca y Juenca. Tengo que estar de acuerdo contigo, en cierto modo, porque me parece que Existence tiene mucho mejor equipo. Pero claro, el equipo de Dragons, cuando tienen un buen día, también hay que tener mucho cuidado con ellos. Ya sabemos cómo se las gasta el amigo Dan. Panzer fue MVP en aquel primer partido, curioso, porque Panzer cuando tiene un buen día también suele hacer bastante el carrito. Pero estoy de acuerdo contigo, quizá el equipo de Existence tenga, jugador por jugador, los 4 sean un poquito mejores. Posiblemente, como vemos, los 4 de Existence tienen más renombre, pero dos jugadores del equipo de Dragons, como son Glyx y como son Javici, vienen del circuito de exhibición, vienen muy fuertes y se está hablando mucho, de hecho, de Glyx. Se está hablando mucho de él, le está dando mucho que hablar, está jugando muy bien, verdaderas partidazas y me parece un jugador a tener en cuenta. Pues lo tendremos muy en cuenta, desde luego, en el día de hoy a Glyx en el lado de Dragons. Vamos a ver cómo están las apuestas en Playful Bet, vamos a ver qué es lo que opina la gente, quién creéis que puede ganar este encuentro. Y bueno, 70-30 para el equipo de Existence. Fíjate, estoy casi al 100% de acuerdo con esa proporción, no está mal. Yo creo que también, yo creo que está bien la proporción. Esas son las tablas, son las previsiones que hay antes del partido. Veremos qué es lo que sucede en el encuentro de verdad. Parece que ya tenemos a los 8 jugadores preparados, así que podremos empezar en cuanto que ellos digan. Vamos a ver cuáles son los mapas que se van a disputar en este día de hoy. Hoy empezaremos primero, como siempre en esta, recordad que siempre son los mismos mapas en la misma jornada. Es decir, estos son los mapas de la jornada 2. Todos los partidos de la jornada 2 se juegan en estos 5. Empezando la primera dominación es en Fright. Después nos vamos a Octane para el Buscar y Destruir. El Bleach siempre será en Warhawk en esta segunda jornada. Después nos iremos al Strikeson, que de momento hemos llegado al Strikeson en todas las partidas. Veremos si hoy se repite también. Y por último, el Sovereign será el último Buscar y Destruir, al que también hemos llegado. En las dos partidas de ayer hicieron falta los 5 mapas. Los 5 mapas en los dos partidos. ¿Sí? ¿Va a pasar hoy lo mismo, tú crees? Yo creo que no, pero sí que creo que vamos a ver 4 mapas por lo menos. 4 mapitas por lo menos no estaría nada mal. Bueno, pues esas son las previsiones. Esa es la previa del partido. Ya estamos cargando este primer dominio en Fright. Parece que la gente también está de acuerdo con que existen. Se puede llevar este partido de una forma amplia. No sé si tanto como amplia. No sé si como un 3-0 o un 3-1 fácil. Yo creo que va a ser o un 3-1 difícil o un 3-2. Yo veo a Dragons fuertes. Es un equipo que viene bastante fuerte, la verdad. No sé, me va a interesar sobre todo también ver lo que tú dices. A estos dos jugadores que todavía no les habíamos podido streamear desde aquí, desde las oficinas. Así que vamos a tener un ojo puesto siempre también en Gleix y en Javici para ver si es lo que el equipo de Dragons necesita para intentar sobreponerse a un equipazo como es el de Xistence. Recordemos, y ya lo hemos hablado alguna vez aquí también con Prieto y demás, Xistence es uno de los equipos favoritos esta temporada para llevarse el título. Estoy totalmente de acuerdo. Es un equipo que ha formado un buen grupo junto con Peluca y Flex. Porque recordemos que Flex, su temporada pasada fue en aumento, de menos a más. Y luego ya desaparece un poquito al final de temporada. ¿Puede ser? No sé, no acabó del todo bien, pero sí que hizo una temporada en general bastante buena Flex, digámoslo así. Comienza aquí este primer mapa, Dominio en Friday. Partimos desde el punto de vista de Asen. Ahí está colándose ya hacia el fondo el equipo de Xistence intentando ganar primero esa posición alrededor de la bandera de B. Buena primera baja de Asen ahora desde la derecha sobre ese jugador que salía del blanco asomándose hacia el centro. No va a poder ver a nadie, finalmente acaba muriendo. Nadie consigue tomar buenas posiciones sobre esa bandera de B. Esta Peluca encaramada en el edificio, segunda planta, echando un ojo con la larga. De momento no consigue ver a nadie. Esa bandera que sigue estando en disputa, nadie se la juega. Se sube hasta arriba, Peluca. Mirilla para intentar ganar algo de visión. No consigue, finalmente es así. Esa se lleva la baja sobre el jugador que intentaba meterse en B. Hay otro jugador cerquita. Ojo con el humo. Vamos a ver si sale alguna captura de esto. Dos jugadores entrando de parte de Xistence. Peluca consigue la baja sobre el jugador que había a la derecha. Y esto debería ser bandera para Xistence. Es bandera para Xistence. Así que la iniciativa que es para ellos. Está muy bien esa toma de B. Ha ido, de hecho, un jugador del equipo de Xistence a molestar en esa bandera del extremo, en esa bandera de A. Y eso ha ayudado mucho a los jugadores a conseguir tomarla. Además de que Peluca estaba apoyando desde la zona superior de Lowens. Ahora estamos desde el punto de vista de Asen consiguiendo esa baja sobre Dan. Van consigue la doble finalmente a pesar de que le ha tragado unas cuantas balas Glyx Asen que va a seguir avanzando. Coloca ese trophy para evitar granadas. Pero es Flex quien se lo lleva por delante. Perdón, ha sido Panzer. Ahora es Flex el que con la doble baja sigue avanzando. Triple ahora subiéndose al cargamento. Puede conseguir otra. Esa ya era muy difícil, la verdad. Se lo ha llevado Glyx por delante. Ahora Juenca también intentando hacer un poquito esas labores tan molestas que les fastidian a tantos jugadores el meterse a esa bandera de los extremos. De hecho, va a poder conseguir ponerla en neutra sin ningún problema. Y va a intentar la triple captura. De hecho, el equipo de Xistence que se hace con la triple captura y Juenca haciendo mucho daño en esta parte trasera. Ahora algún lagazo que tenemos por parte de los jugadores. Esperemos que no sea nada. Juenca que ya deja tocado a ese jugador. Va a esperar un poquito. Consigue finalmente Flex la baja con la piña. Consigue otra más Flex. Ahora es Dan quien le responde. Y ya tenemos a Peluca colocado en esta zona trasera. Muy bien. Está Xistence dominando tranquilamente esta primera mitad. Adelantando sus líneas. Han conseguido incluso meterse en esa bandera de A. De momento, Dragons pasándolo realmente mal. Tan solo Glyx precisamente es el jugador que está destacando en esas bajas con 8 en su haber. El resto del equipo está un poquito apagado. Buena baja desde lejísimos de Peluca. Efectivamente sobre Panzer. Está Glyx precisamente. Nos vamos con él intentando darse la vuelta. Intentando hacer algo por su equipo para que varíe la tendencia. Se cuela hasta la bandera de C. Se tira un humo para cubrirse. Por ahí nadie le va a entrar de momento. Sí, por la derecha venía Peluca en este flex. Perdón, con la Semtex. Consiguió la baja. Está Panzer también colado en el medio. Y tratando de recuperar esa bandera de B. Sale con el salto para intentar acabar con ese jugador que se había en la espalda. Murió. También le cae esa granada y muere inmediatamente. Dan entrando. Consigue otra más sobre Asen. El equipo de Dragons sufriendo, pero se están consiguiendo meter en la bandera de B. Van a conseguir ponerla de su color. No. Finalmente se va a quedar en neutro. Buena asistencia ahí de Flex. Aunque se llevó a su compañero. Juega por el camino. Otra más de Peluca. Siguen cayendo las bajas del lado de Xistens. Se cuela a Gleix. Le pilla a Asen. Otra vez en el mismo sitio que lo habíamos visto al principio. Colándose ahora Javici por el centro. La bandera de B que sigue en neutro. Esto beneficia. Evidentemente el equipo de Xistens que tiene una ventaja de 29 puntos. Ahí está Javici dándose la vuelta. Tiene un jugador arriba echando un ojo. Bandera de B por fin en posesión de Dragons. Pero han perdido a mientras tanto. Así que no van a poder recortar diferencias en estos segunditos. Y ya tan solo queda un minuto. Javici buena baja. No puede con la doble sobre Peluca. Que hizo un buen jump shot. Está Dan ahora sí recuperando la bandera de A. Por fin el equipo de Dragons por primera vez en toda esta primera mitad. Tienen dos banderas. A esa hora falta de tan solo un minuto. Cuando el equipo de Dragons consigue hacerse con dos banderas. Y van a tener que aguantarla estos 50 segundos. Si quieren empezar a recortar un poquito las distancias. Pero ya hay un jugador del equipo de Xistens. Metido en esa bandera de ahora. Es Javici quien va a intentar defenderla. De hecho consigue la baja sobre Cuenca. Va a seguir avanzando por la zona de las vías. Ha conseguido ver a ese jugador. De hecho se lleva la baja. Y Peluca es quien le responde acabando con él. Ahora Glyx cubriendo un poquito esa bandera de B. Saben que los jugadores de Xistens no la dan por perdida. Y van a intentar meterse. Glyx que prueba a pegar unos cuantos tiros. Pero no se va a encontrar a nadie. Ahora se encuentra a los dos jugadores. De hecho se los lleva a los dos. Podría ser la triple recarga. Esa Vector se había quedado sin balas. Esto está muriendo aquí. Esta primera ronda. Y se va a ir con una pequeña ligera ventaja. Sobre el equipo de Xistens. Sí, han recordado bastante. Al final 19 puntos. Se va a quedar en 17 si no me equivoco. Así que buena reacción del lado de Dragons. Que habían empezado muy pasivos. Y me atrevería a decir que incluso ha sido Glyx con ese movimiento. El que ha empezado a animar un poco a su propio equipo. Así que bravo por Glyx. 15 bajas. El mejor de Dragons de momento en esta primera mitad. Pero eso no quita que Xistens haya dominado en general más a Dragons. Hayan dominado bien el mapa. La posición central la han tenido controlada mucho más rato. Y eso ha permitido que ahora veamos esta ventaja de 17 puntos para el equipo de Xistens. Que no es tanta como podía haber sido. Pero no está nada mal tampoco. Si te parece vamos ahora con Panzer. Que parece que no ha terminado mucho de arrancar en esta primera ronda. 5 a 13 en su marcador. A pesar de llevar esas dos capturas. Vamos a ver si consigue aparecer y ayudar a su equipo un poquito. De hecho ahora cae. Se lo ha llevado Dan. Se lo ha llevado su propio compañero. Ahora Dan metido en esa zona de la bandera de Beckons. Que la baja muy listo. Acabando con Peluca. Sale haciendo un poquito de prefire. Y acaba cayendo a manos de Juenca. Estamos ahora desde el punto de vista de Panzer. Metido en esta parte baja de Lowes. No le va a asomar nadie. Aunque tiene algún jugador por esa parte. Izquierda. Por el momento es Asen quien acaba con Javic. Y tiene un jugador colado en este rojo. Pero no lo va a ver. Solo lo vemos nosotros con ese Oracle. Panzer metido otra vez. Ahora acaba cayendo otra vez a manos de Juenca. Ahora es Dan quien responde y acaba con Juenca. Sabe que tiene un jugador ahí. No se fía. El jugador del equipo de Existence. Que está haciendo mucho daño mental. De hecho ahora acaba haciendo muchísimo daño. Es Asen. Ese jugador que está colado. Estamos con Gleix. En esa racha de 4. Se va a encontrar a ese jugador. Muy rápido le pilla por la espalda a Juenca. Y amplía su racha a 5. Ahora es Peluca quien en esas actitudes defensivas se lo lleva por delante. Y la bandera de B que está en disputa. Y esto favorece al equipo de Existence. Sí, efectivamente. Eso sigue favoreciendo al equipo que está por delante. Que es Existence. 95-78. Quedan 3-40 todavía en mucho tiempo. Dan avanzando por la derecha. Se mete en el blanco. Tiene un jugador arriba. Es Peluca. Buena posición para Peluca. Suponiéndose que iba a pasar eso. Panzer acercándose. Lanzando ese humo. Intenta ahora tomar B. El equipo de Dragons en disputa. Le pillan. Le muñan. Es Asen otra vez. Qué buen mapa está haciendo Asen. A pesar de que va último en bajas. Pero está jugando realmente fantástico. Muy buenas posiciones. Ahí está Juenca. Consigue tomar la bandera de B. En este momento el equipo de Existence. Y consigue esa baja importantísima sobre Gleix. Aunque ya muera a manos de Asen avanzado. No es problema el equipo de Existence. Que tiene esa bandera. La bandera además está en disputa ahora. Dos jugadores metidos dentro. Flex disparando a través del humo. Consigue llevarse a uno. Pero no. A los dos que vienen detrás. Intenta meterse ahí esa bandera de B. Que sigue estando en disputa. Sigue habiendo muchos jugadores. Cerquita. Ha intentado tomarla. La vuelve a tomar Existence. Vuelve a sumar esa bandera de B. Para ellos. 110-89. Aguanta Peluca desde las cervezas. Una baja. Puede hacerse varias. Ojo porque tiene buen tiro. Consigue la segunda. Tiene un jugador justamente a la izquierda. No se fija Peluca. No se entera de absolutamente nada. Se lo mata su compañero Flex. Gleix también se carga a su compañero Panther. ¿Qué pasa hoy con los jugadores? Están matándose entre sí constantemente. Flex intentando hacer un poco ahí la cobertura en la parte central. Pero esta ventaja que no disminuye. Kaisers quedan dos minutos poquito más. Y Dragons que necesita hacer algo. A ver si aparece otra vez Gleix. O a ver si Panther con estos movimientos también vuelve un poco loco a Existence. Sí porque el equipo de Dragons si no se mete pronto en esa bandera de B. Van a intentar tener esa triple captura si quieren llevarse y remontar el mapa. Porque la diferencia es lo suficientemente amplia y cómoda para el equipo de Existence. Y lo va a tener realmente difícil. Ahora Gleix intentando defender esa bandera. De hecho consigue acabar con Juanca. Le viene otro jugador ahí. Por el momento no se va a enterar. Pero lo tiene un poco colado al jugador del equipo de Existence. De hecho es Asen quien se lo lleva por delante muy rápido. Tiene dos banderas ya en su posesión. El equipo de Existence una vez más y va a seguir ampliando esa diferencia. Esto no favorece en nada al equipo de Dragons. Que va a intentar hacer la épica. Porque no le queda otra la verdad. No tiene remedio casi ya esta partida. Un minuto y medio. 135 a 100. 137 a 105. Exactamente 32 puntos de ventaja para Existence. Casi casi está hecho. Un minuto 22 segundos. Está Javici dentro de la bandera de B. En el sitio más complicado del mundo para aguantar. Vámonos con Gleix. De momento uno de los jugadores más valiosos de Dragons en este primer mapa. No lo está haciendo nada mal. Tampoco Dan con esas 19 bajas. Pero no es suficiente. Buena juenca ahora avanzando por el aferro. Zul le pilla ahora a Dan con la doble. Saliendo en esa posición. Esperando la salida del underground. Peluca otra vez. Intentando esconderse. Metido detrás de los rincones. Disparando siempre desde lejos. Muy buen trabajo que está haciendo también Peluca en este mapa. Juenca destacando muchísimo. 32-21. No lo hemos visto además a Juenca nada más que a ratitos. Pero está carrileando absolutamente en el apartado de bajas. Seis capturas también para el jugador de Existence. Peluca desde arriba sigue sumando bajas. No hay nadie que le pueda toser. Asoma en cuanto que puede. Mira hacia el centro. Mira esa bandera de B. Y ahora sí. Ahora va a tener problemas. Hay humo. Tiene un jugador metido justo detrás del humo. Se le va el cuchillo. Dispara random y consigue la baja. Y la segunda prácticamente sin ver nada. Impresionante. Peluca otra vez disparando. Otra vez del humo. Tiene al jugador metido a la izquierda. Esto se va a acabar. Quedan 12 segundos. Peluca se mueve por la zona de las cervezas. Tiene un compañero ahí. Esto ya es un campo de tiro. Nadie está jugando tácticamente en este momento. Esta peluca se defiende de ese jugador de dragón. Se acabó. Esto es 1-0 para Existence en este tercer partido de la jornada 2. Un Existence que ha jugado bien. Tranquilo. No han necesitado tampoco tirar mucho del carro. Se llevan una ventaja de 40 puntitos. Y el 1-0. Fácil, ¿no? La verdad es que le ha resultado bastante facilito. He echado en falta posiblemente a Panzer por parte del equipo de Dragons que no ha terminado de cuajar su mejor partida. Y por parte del equipo de Existence, como bien hemos dicho, tanto Juenca como Peluca. Peluca en esas actitudes defensivas ha sido clave. Sí, jugando con el arca. Siempre ha sido un jugador muy valioso. Peluca en estas posiciones en las que no necesita moverse demasiado. Tiene buena perspectiva. Emplea perfectamente la larga. Y a pesar de que muchos en su casa puedan pensar eso es lo que hacen los campeones normalmente. Sí, pero hacerlo bien en una partida competitiva con rivales que se mueven de verdad y que van muy a partir es realmente complicado. Enhorabuena a Juenca porque ha hecho un gran mapa liderando a su equipo. 35 bajas han sido al final las que ha conseguido el jugador de Existence. Un Existence que nuevamente, como vimos también en la primera jornada, parecen muy poderosos, muy solventes, sacando los mapas para adelante. Y de momento es un equipo que, recordemos, solamente perdió un mapa y fue contra todo un Cerberus. Sí, el equipo de Existence que solo perdió un mapa contra lo que es el vigente campeón de la liga regular. De la fase regular, sí. Bueno, no eran los mismos, ¿no? Evidentemente hay bajas, hubo... Pero el equipo de Cerberus... Jugaban bien. Sí. Jugaban bastante bien y hoy el equipo de Dragons pues lo ha intentado. No se ha descolgado demasiado en el marcador, pero tampoco se han acercado lo suficiente como para poner en entredicho esa victoria del equipo de Existence que ya se ha materializado y que es 1-0. Preparando estamos el segundo mapa que arrancaremos en cuanto decida nuestro host, que esta noche es Dishot. Así que un beso para ti, Dishot. Gracias por hostearnos. Y nos vamos al buscar y destruir un Octane. Aquí es donde el equipo de Dragons tiene que intentar darle la vuelta a la situación porque si llegamos, lo de siempre, ¿no? Si llegamos con 2-0 al Bleach eso se puede poner realmente complicado. Pero bueno, está muy bien Peluca, está muy bien Juenca y este es un mapa amplio y donde a estos jugadores siempre se les ha dado bastante bien. Si Peluca consigue tomar una buena posición defensiva va a trabajar bien. Si Juenca le dejan un poquito de alimentar también va a trabajar bien. Veo Existence mejor también para el BID. Yo también lo veo, la verdad, bastante bien. Juenca que ha estado en ese dominio en Freight con una Vector, ha estado con arma corta, pero la temporada pasada lo vimos con un manejo de arma larga muy bueno. Así que puede, si la usa, si decide usarla puede hacer muchísimo daño y más en un mapa tan grande como es Octane. Pues 58 segundos para que arranque ya este mapa número 2. De momento ganando Existence por 1-0, destacando sobre todo Juenca. 35 bajas en ese primer mapa. En el lado de Dragons hemos visto buenos detalles de Glikes, un comportamiento también muy bueno por parte de Dan, pero no es suficiente. Necesita Dragons mucho más si quiere igualar este partido, que de momento se le está poniendo un poquito cuesta arriba. Pero acabamos de empezar, todavía queda mucho por delante. Recordad, hoy estamos en los miércoles mixtos. Empezamos ahora con Call of Duty y después nos pasaremos al League of Legends. Así que tenemos partidos por delante muy interesantes para esta noche. Nos vamos ya con la partida. 15 segunditos para que arranque este BID. Y vamos a arrancar desde el punto de vista de los atacantes. Vamos a arrancar desde el punto de vista de Existence. En este caso es Peluca sacando el sniper. Nada más empezar. Ya le hemos visto también a Peluca con este sniper hacer verdaderos estragos. Vamos a ver qué hace Existence. De momento parece que va a ser Ruz hacia A. Esa asoma Peluca. Ha visto un jugador cruzarse con su mirilla térmica. Ahí se aparta en el peor momento. Ya hay dos jugadores entrando a la zona del taller. No ha habido ninguna muerte. Ahora sí consigue Dan acabar con Flex. Está muy bien posicionado Dan. Acaba muriendo finalmente a manos de Asen. Si no es una situación de 3 para 3, la bomba sigue avanzando hacia ese objetivo de A. Deberían poder plantarla en cualquier momento. Peluca que se va a quedar muy lejos de sus compañeros. Cubriendo esta zona de su propio respawn por donde nadie le va a venir al final si le viene Panzer por dentro. Y se lo acaba llevando. Está Juenca controlando en la zona de la gasolinera. Tiene muchos por delante. Todavía consigue otra baja más. Juenca pero le pilla ahora a Javici en la salida. Se queda solo al final Peluca. Y lo va a tener realmente complicado el jugador de Existence. La bomba caída al fondo del taller. Va a tener que cruzar por el centro. Es el peor sitio. Lo sabe Peluca. Empieza a moverse lo mejor que puede. Tiene un jugador ahí al fondo cerquita del Pound. Pero evidentemente él no puede verlo. Se asoma para arriba. Sigue sin ver a nadie en absoluto. Mira el tanque. Mira para la derecha. Quedan 23 segundos a Peluca. Es un 1 contra 1. Javici contra Peluca. Lo ve allá lejos. Y es Javici el que se lo lleva. Que estaba en una mucha mejor posición. Muy buena última baja. Buena paciencia de Javici. Sabía que tenía que cruzar en algún momento Peluca por aquí. Y se lleva la baja sin ningún problema. 1 a 0 para Dragons. De hecho esa mirilla térmica que yo tanto odio. La verdad es que le tengo mucho odio. Hay que tener muy buen manejo de esa mirilla. Es muy difícil de manejar. Se va muchísimo. Se va mucho. Algunos pensaréis. Qué cheto. Qué bien se ve. Pero es que dar balas con eso es mucho más difícil que con la normal. Sí. Bueno. Ahora estamos ya desde el punto de vista de Javici. Que lleva dos bajas en su haber. Y va a avanzar cubriendo un poquito a sus jugadores. Han decidido por hacer un ataque básico al objetivo de B. Veremos si el ataque es rápido o si se hacen esperar. Dan que consigue esa primera baja sobre Juenca. Javici se está pensando a quién tirar el humo. Se va a tirar el humo a sí mismo. A ver si se cubre un poquito así la parte trasera. Tiene ahí delante la bomba. Pero no es él el que tiene que plantar. Javici que no tiene ningún miedo a pasar por la zona central. Tienen dos jugadores del equipo de Dragons en la zona central. Ahora es Dan quien acaba con el sniper con flex y situación de tres parados. Ahora el equipo de Dragons que consigue colocar. Finalmente les ha salido bien la jugada. Javici ahí que puede ver al jugador. Es un tiro muy lejano. Lo tiene muy difícil. Consigue el hitmark. Ahora es Asen quien se lo lleva por delante. Y se queda Panzer solo ahora contra Peluca y Asen. Dos contra uno. Pero la bomba y el tiempo que corre a favor de Panzer. Vamos a ver si Panzer consigue la baja. Se la lleva sobre Peluca en la cabeza. Tiene al jugador ahí enfrente. Lo ha visto. Panzer escapa de ahí. Si no quieres que acabe Asen contigo. Vamos a ver si Asen decide hacerla del héroe y desplantar la bomba. De hecho ha ido ya pero se lo está pensando. No le va a salir. No le va a dar tiempo. Es Panzer quien puede pillarle. No es Asen sin embargo. No es Asen el que le va a explotar la bomba. Y el equipo de Dragons que va a poner el empate a uno en el marcador. Muy bien jugado. El 2 a 0 perdón. El 2 a 0 sí. El 2 a 0 para Dragons. Muy bien jugado Panzer. Paciencia. Moviéndose por arriba. Ha visto a Asen. Y ha decidido no jugársela. No mostrarse demasiado. Porque si moría en ese momento sí que le hubiera dado tiempo a Asen a desactivar. Después ya la baja no sirvió para nada. Ya no quedaba tiempo para Asen. 7 segundos y medio. Recordemos es lo que hace falta para desactivar esas bombas. Ahí está atacando nuevamente el equipo de X-Systems. Que todavía no ha asomado ninguna ronda en este buscar y destruir. Es la ronda número 3. En primera línea Juenca mirando con su mirilla. Tiene un jugador arriba colado en la segunda planta. Y lo podemos ver colocando ese trofi cerca del objetivo para evitar las granadas. Disparando a través por si acaso hay alguien detrás de ese murito. Ahí se da la vuelta Juenca para atrás. Tomando posiciones el equipo de X-Systems. Tirando humos para intentar ganar algo de tiempo y colocar esa bomba. Lo están intentando en este momento. Vamos a ver si consiguen plantar. Muere Asen a manos de Panzer. Se subió. Se bajó desde arriba Panzer. Pero consiguen plantar la bomba en este momento. Se queda solo Juenca. Necesita un verdadero milagro pero se puede hacer. Con bomba plantada no es tan complicado. Juenca desde arriba. De momento consigue llevarse al primero pero muere ante Glyx. Le pillaron muy rápido. Y va a ser el 3-0 para el equipo de Dragons. Que están jugando realmente bien este buscar y destruir. Y X-Systems que se les ve dubitativos en ataque. Como si no tuviesen un plan estricto y pasándolo mal. Sí, la verdad se les ve haciendo unos ataques un poco pasivos. Y posiblemente sea eso lo que les esté fallando. Y el equipo de Dragons que están haciendo un buen despliegue. Y la verdad les está saliendo muy bien. De hecho se refleja en el marcador con ese 3-0. Y vamos ahora con el ataque del equipo de Dragons. Y veremos si son capaces de ampliar su marcador. O si el equipo de X-Systems consigue recortar un poco este buscar y destruir Panzer. Aganchando la cabeza para evitar cualquier tiro de sniper. Para que sea más difícil para el jugador que esté enfrente. Los tiros que ya llueven. Tiene un jugador ahí colado en la zona de las literas. Es Peluca quien acaba con Panzer triple. Ahora del equipo de X-Systems que dejan rápidamente a Javici. Solo lo tiene realmente difícil. Ahora consigue la baja sobre Peluca. Podría hacer la épica. Podría hacer el clutch. Y sería también full team. Pero no. Acaba saliendo grave error al centro del mapa. Y es Flex muy atento quien se lo lleva. Y recortan las distancias. Y esta vez sí se ha desplegado muy bien el equipo de X-Systems. Sí, sí. Han sorprendido por completo esa defensa agresiva de X-Systems. Que ha pillado a contrapía el equipo de Dragons. Y es la primera ronda para ellos. Por fin 3-1. X-Systems gana una defensa. Pero sigue ganando Dragons por dos rondas. X-Systems necesita ganar las dos siguientes. Para romper ese doble break. Que tiene ahora mismo Dragons moviéndose. Asen y todo X-Systems. Menos Peluca. Que supongo que se habrá ido al medio. Y muere a manos de Glyx. Madre mía. Estaban algunos catedráticos pidiendo los tiros de Peluca. Y es Glyx el que se le acaba de dar en toda la cara. Y es un 4 contra 3. Muy bien Glyx. De momento, aunque lleva poquitas bajas. Pero sigue teniendo buenos detalles este jugador. Lanza Asen esa granadita por delante. Para intentar ver si hay algún jugador adelantado. De momento el equipo de X-Systems. Que sigue teniendo esas dudas a la hora de plantar en la bomba de B. Tienen a los jugadores muy bien movidos. Pero hay uno colándose por la espalda. Es Cuenca. Intentando liarla. De momento consigue llevarse a Javici. Puede llevarse a alguno más Cuenca. Que está metido dentro del restaurante. Asen vigilando a la izquierda. Vigilando a la derecha. Consigue implantar la bomba. Está pidiendo un jugador desde dentro. Y se da cuenta Asen. Pero no puede evitar morir ante el propio Dan. Pero Cuenca tiene la posición perfecta para defender esa bomba. Debería poder. Pero se lo lleva Glyx con la pipa. Impresionante. Desde donde ha sido Flex sobrepasado. Y otra ronda para Dragons. Que siguen teniendo unas defensas perfectas. O más bien, mejor dicho. La falta de ideas de Existen. Es lo que están permitiendo esto. Ahora lo había hecho bien. Cuenca moviéndose por la espalda. Pero se subió al Pound y no miró alrededor. Acabó muriendo a manos de Glyx. Ha sido Glyx el que se lo ha llevado. Y posiblemente haya ayudado mucho a que Dragons se lleve esta ronda. Porque la verdad es que Cuenca estaba muy bien posicionado. En esa zona del Pound para cubrir esa bomba. Y la verdad es que Glyx ha hecho un muy buen movimiento. Así que vamos ahora desde el punto de vista de Dragons. Con este ataque. Con Dan. Con ese sniper. Apuntando ya desde la zona de los jeeps. Se coloca ese trophy para evitar que nadie le pegue ninguna Semtex. Ni ningún nada. Dan apuntando desde la zona trasera. Por el momento no va a haber a nadie. No va a haber suerte. Panzer que acaba cayendo a manos de Cuenca. Y pierde la bomba ya del equipo de Dragons. Vamos a ver si Javici consigue alguna baja desde esta zona superior del motel. De las literas. No va a haber a nadie. Me estoy fijando en que todos los jugadores están llevando armas largas. Poquitas armas cortas. Estamos viendo Dan ahora con el pipeo. Acaba con Cuenca. Qué pocos pipeos vemos. Se lo lleva por delante y pone un poquito la igualada. Javici todavía apuntando. Sabe que tiene a los jugadores enfrente en la zona del top del Pound. Tiene que recoger la bomba. Bueno, es Gleix quien la ha recogido ya. Y van a intentar plantar el objetivo que es ir a B. Dan se lleva A también ayudando a Peluca con ese sniper por delante. Tiene a un jugador en la zona izquierda. Javici no se va a asomar de momento el jugador de Existence. Ha visto Javici también al jugador que está en la zona superior del Pound. No va a conseguir ningún impacto. Ahora que está saltando ese jugador no se lo consigue llevar. Asens es el que se lleva a Gleix. Pone la igualada, la bomba que ya la ha conseguido plantar. Está intentando hacer el defusing. No me equivoco, no. Se ha arrepentido el jugador de Existence y se ha levantado. Ahora cae Flex a manos de Dan. Y Dan se lleva también a Asen. Y pone una ronda más para el equipo de Dragons. Y racha de 7 para Dan. Fantástico Dan en estas últimas dos rondas. Ahora limpiando a los últimos objetivos. Perfecto el equipo de Dragons 5 a 1. Imponiéndose con comodidad de momento en este buscar y destruir. Y ahora tienen 5 puntos de mapa para poner el empate a 1. En este partido número 3 de la jornada 2 de Codonor. Arranca nuevamente el ataque de Existence. Vamos a ver si siguen teniendo esas mismas dudas. Ahora ningún jugador se va a meter al medio. Porque hasta ahora siempre les ha salido mal. Peluca. De momento ha cambiado de arma. Pero ahora prefiere utilizar la Vector. Ahí sale disparando directamente. Está muy enfadado Peluca por haber perdido este buscar y destruir. Bueno, al menos todo pinta a que lo van a perder. Ahí asoma Peluca. Peluca tiene un jugador a la izquierda. Se lo va a llevar finalmente. Esa asistencia se lo llevó Flex. A igual Peluca, aunque le llevan balas. Él va a colocar la bomba. No le da tiempo. Acaba muriendo a manos de Havici. Es asen. Ahora el que va a intentar apoyar. Va a intentar moverse para allá. Ahí tiene un jugador a la izquierda. No se ha fijado. Era Gleick. Estaba dentro de la recepción. Si no me equivoco. En la segunda planta del hotel. Y se ha llevado. Se baja otra vez. Huenca y Flex contra Danshi y Havici. Está Huenca en la segunda planta del hotel. Hay intercambio de disparos. No muere nadie. Sigue siendo dos contra dos. Ahora muere Flex. Se queda solo Huenca. Pero Huenca responde bien. Acabando con Havici. Es un uno contra uno. Se pueden encontrar de frente. Y es Dan el que se lleva la última baja con la pipa. Y seis a uno. Dominio absoluto de Dragons en este buscar y destruir. Dominio absoluto también de este señor que tiene la Kill Camp. Que es Dan Danshi. 12-3. Solamente ha muerto tres veces en siete rondas. Dan. Espectacular como está jugando el señor Danshi esta noche. Sí, la verdad es que nos ha ofrecido un muy buen mapa. Con esas pocas muertes sobre todo. En lo que viene a ser un mapa tan amplio. Y ha conseguido que su equipo solo pierda una ronda. Y se lleve este buscar y destruir completamente. Barriendo al equipo de Xistens. Xistens que solamente ha podido hacer una ronda. Les hemos visto, lo dicho, muy dubitativos en ataque. Dejando pasar demasiado tiempo. Intentaron hacer un rush hacia el objetivo de A al principio. Después no lo volvieron a repetir. Ha faltado Peluca. No lo decía por aquí la gente. ¿Dónde están los típicos tiros de sniper espectaculares de Peluca? No han aparecido tampoco. Yo creo que han sido contrarrestados, de hecho, por Glykes. Que se lo ha llevado un par de veces, si no me equivoco. Y la verdad, no le ha salido muy bien la jugada a Peluca. Y por la otra parte, el equipo de Dragons no ha dejado de hacer nada. No, no han podido... No han dejado, sobre todo, de defender bien. Dragons ha defendido muy bien. Y luego en los ataques, pues la verdad es que las defensas, salvo esa ronda que ha ganado Xistens, una buena defensa agresiva. Poco más hemos podido. La gente, por supuesto, felicitando a Dan por ese fantástico mapa. Así que vamos a irnos al Blitz con un empate otra vez. Igual que en los dos partidos de ayer no van a ser tres mapas. De momento solamente hubo un 3-0 en la primera jornada. Fue aquel Outbreak contra Keith que no vimos, que se vio a través del streaming de los jugadores. Pero, bueno, otra vez un 1-1. Uno, los equipos que parecen, no sé, a mí me da la impresión de que esta temporada están todos los equipos un poquito como más igualados. Yo creo que ha habido muchos cambios de plantillas. Y la verdad es que se han nivelado bastante los equipos. No hay un claro favorito, como podríamos decir. No hay dos equipos que puedan decirse van a conseguir todas las victorias o prácticamente todas. Y puede ser sorprendente, puede haber cualquier cosa en esta temporada. Pues este Blitz en Warhawk ya está cargando. 70 segundos para arrancar. De momento empate a uno entre los equipos de Existence y Dragons. El primer mapa se lo llevó Existence de forma bastante cómoda. El dominio no tuvieron grandes problemas. Y en el segundo mapa se ha dado la vuelta a todo. Dragons ha sido el que se ha impuesto con bastante comodidad, tan solo perdiendo una ronda. Y ahora vamos a ver qué pasa en este Blitz. Ya lo decíamos ayer, uno de los Blitz quizás, si no el Blitz más complicado de jugar, donde menos capturas hay, donde más importante es la labor defensiva y donde también más importan los lados. Porque hay un lado donde es un poco más fácil defender y otro en el que se vuelve también un poquito más difícil. 30 segundos ya para arrancar. Recordad que podéis hacer todos los comentarios que queráis, no solo a través del chat de siempre, sino utilizando el hashtag Codonor en Twitter. De esa forma también vuestros comentarios aparecerán reflejados en mi tele.es. Bueno, pues 15 segundos. Ahora sí va a comenzar este mapa número 3, este Blitz en Warhawk entre Dragons y Existence. Y vamos a partir desde el punto de vista de Peluca, que no ha tenido uno de los mejores buscar y destruir que se le recuerdan. Y ahí está, ya está en movimiento este Blitz. Estamos con Peluca avanzando por la parte izquierda. La zona de las valletas se gira, se va a meter para adentro por la cubierta, avanzando por detrás del tanque. Se va a encontrar un jugador en Ginas. Y asoma, ahí está, se lo encuentra. Baja rápida de Peluca. Puede ser el 1 a 0 y va a ser el 1 a 0 de Peluca. Ahí está, se pone por delante el equipo de Existence y le da tiempo a Peluca a salir y defender y hacerse una doble. Vaya jugadita de Peluca que lo ha hecho todo y le da prácticamente él solito el 1 a 0 a su equipo con esas tres bajas una captura. 2 a 0 que pone ahora ya Flex muy rápido aprovechando esa doble baja de Peluca. Y la verdad yo te iba a decir que iba a ser un mapa que íbamos a ver muy pocas puntuaciones ya que había visto a todos los equipos con armas largas en ese buscar y destruir. Y me parecía que iba a ser imposible colarse, pero me está cerrando la boca el equipo de Existence colándose dos veces seguidas y con una muy buena jugada de Peluca que ha sabido aprovechar Flex. Vamos ahora desde el punto de vista de Flex que está colado en el americano, en esta parte izquierda. Ahora es el equipo de Dragons por vías de Glykes quien consigue puntuar. Ahora Flex responde y se lleva Javic y va a conseguir puntuar y esto va a ser el 3 a 1 que pone Flex. Se lleva el segundo punto en su marcador Peluca también destacando y en esa racha de 7 que lleva. Ahora Asen en actitudes defensivas es el que se lleva Glykes, pero es Panzer muy rápido quien puntúa y vuelve a puntuar el equipo de Existence. Un mapa muy dinámico por lo que estamos viendo por el momento con armas cortas. Muchísimas capturas en un minuto y medio, seis capturas ya. Yo diría que es casi récord. Un mapa que siempre decimos que es muy complicado de capturar. Peluca que no ha muerto todavía. Efectivamente, nueve bajas, una captura. Así que racha de 10 para él. Se mueve hacia la parte derecha. Va a cubrir esta posición. Ahora sí que Existence parece que se quiere tomar un poquito de tiempo. Al menos Peluca prefiere quedarse algo más retrasado. Están avanzando sus compañeros por la parte izquierda. Ahí lo vemos. Está Juenca avanzando por el medio. Justamente ahora muere a manos de Javici. Avanzando demasiado en campo abierto. Es Flex. El que ahora intenta avanzar por las vallitas. No se va a encontrar con nada más que un jugador por delante. Ahí lo tiene. Acaba con Gleiss. Puede seguir avanzando, pero ahora tiene otro más en la derecha. Otra más de Flex. Ahora está muy ágil el jugador de Existence. Avanzando, lanzando esa primera granada para avisar. Oye, que vengo por aquí. Tened cuidado conmigo. Ojito. Baja finalmente de Flex con la granada sobre Gleiss. Y otra más. Como está jugando Existence. Muere Flex justo al capturar. Pero es que es un 5-2. Y estamos viendo unos plays increíbles de los jugadores de Existence. Están mucho más frescos ahora. Tanto Flex como Peluca. La verdad es que está muy rápido. De hecho, Peluca todavía no ha muerto. 10-0. Se lo está tomando con bastante calma. Yo creo que ahora está intentando conservar un poco la racha. Para conseguir así un poco más de jugada. Pero la verdad es que Flex también lo está haciendo muy bien. Otra más ahora de Peluca con ese headshot sobre Gleiss. Se va a echar un poquito hacia atrás. Puntúa otra vez el equipo de Existence. Que ya se distancia a 4 puntos. Puede ver a otro jugador en la zona lejana. Se lleva a otro en la zona central. Ha sido Javici el que ha caído a manos de Peluca. Racha de 13 ya para él. Se va a colar otra vez en el americano. Recargando su vector. Va a necesitar esas balas. Si quiere continuar con su racha. Sale apuntando. No se fía. No sabemos si le va a venir ningún jugador. Sí, se le va a colar un jugador. Lo deja pasar. Qué listo Peluca. Va a intentar hacer la puntuación. No ha abusado de ira por la racha. Y va a puntuar Peluca. Y va a poner esa diferencia de 5 puntos. Y racha de 14 para Peluca. Que desde que lo hemos visto hace 4 minutos prácticamente. No ha parado de sumar y sumar. Y ninguna muerte todavía. Nadie puede matar a Peluca. Está aguantando ahora un poquito más retrasado en defensa. Peluca que siempre hace lo mismo. Ataca, captura y vuelve. Ahora sí, por fin muere a manos de Panzer. De hecho, eso va a abrir la posibilidad de anotar. Ahí está para el equipo de Dragons. Pero está avanzando también Asen. Que está muy cerca del objetivo. Mira a la derecha. Consigue la baja. Asen. No. Tan solo le queda un metrito para poner el 8 a 3. Ahora sí, es 8 a 3 para el equipo de Existence. Finalmente consiguió entrar un jugador. Huenca rotando hacia la parte central. Se va a meter por Ginas. Tiene un jugador ahí al fondo. Otra baja más de Huenca. Qué bien están jugando Existence ahora en este mapa número 3. Demostrando que esto sí se les da bien. El BID a lo mejor no tanto. Pero oye, no se puede estar bien en todo. Ahí está Huenca agachadito. Delante del mostrador de Ginas. Le va a salir un jugador por delante que le ve. Es Gleix, que estaba muy atento a todos los rinconcitos. Peluca le vemos en trabajos de defensa. De momento ha recibido esa baja. Y prefiere quedarse por aquí detrás. Me parece una buena decisión por el lado de Sip. Lo digo. Me parece bien que defiendan bastante. Que mantengan varios jugadores. Porque siempre te pasa esto. Te hacen una triple y te pueden anotar. Vamos a ver. Porque mientras tanto Flex también está avanzando por delante. Pero le van a salir jugadores. Es justo. También se mete para adentro. Es 10 a 4. Dos capturas seguidas para Existence. Una tan solo para el equipo de Dragons. Que además va a dejar metidos a tres jugadores ya detrás de estos últimos 10 segundos. Y se la va a jugar Flex a la carrera. Ahí está avanzando. Tiene 6 segundos. Le daría tiempo. Si se lleva la baja va a anotar. Ojo, no puede con el segundo que era Panzer. Pero ahí se la jugó con el sprint. Usain Bolt. Pero no pudo ser. 10 a 4. Pero ahora nos damos la vuelta. Y vamos a ver si Dragons es capaz de reaccionar atacando en este lado. Qué bien está jugando. La verdad. Flex y Peluca están dando el mapa a sus compañeros. 10 a 4. Diferencia de 6. Bastante cómoda para el equipo de Existence. Y hemos visto muchísimos puntos en esta primera ronda. En tan solo 5 minutos. Ahora vamos a arrancar desde el punto de vista de Juenca. De hecho, sacando esa pipa. Se va a subir a la zona superior de la casa. Para ver si algún jugador un poco atrevido asoma por el centro. De hecho, asoma ese jugador. Puede llevárselo. Es Javici quien le responde con ese tiro lejano. Y se lo lleva Peluca ahí. Que está un poquito estuneado. Ahora le va a llover la piña. Y se lo lleva por delante. Glikes. Confianza ciega en sus piñas. Y se lleva esa doble baja. Ahora es Juenca quien se echa un poquito hacia atrás. Para evitar que ningún jugador se cuele. Falla el cuchillazo. Es Panzer quien acaba con él. Vamos de hecho con Panzer. Que está ahí un poquito tocado. Los jugadores del equipo de Existence. Que ya saben que tienen la presencia de Panzer ahí. Va a intentar dar un poquito la vuelta para marearlos un poco. De hecho, pilla al jugador por detrás. Va a conseguir hacérselo desde la cadera. Tiene a un jugador todavía en la parte trasera. Lo ve disparar. Le está disparando a su compañero. Pero es Glikes quien se lo lleva. Y aprovecha Panzer el momento de confusión para puntuar. Y la diferencia que todavía sigue siendo de 6 puntos. Ahora es Flex quien se lleva por delante a Panzer. Y va a conseguir puntuar. A pesar de que Glikes se lo ha llevado. Mientras sigan así Existence. Mientras sigan capturando de vez en cuando. Todo les va a ir bien en este Bleach. Ahí está Glikes dándose la vuelta. A punto estuvo de capturar otra vez el equipo de Existence. Viene Peluca detrás inmediatamente para acabar con él. Era Asen, perdón. El que creo que acabó capturando esa número 13 para el equipo de Existence. 13 a 5. Ventaja de 8. Muy difícil ya esto para Dragons. Pero hay que intentarlo. Quedan 3 minutos 40. Todavía es factible. Buena doble área de Danzig en la parte derecha para avanzar hacia el Medical. Hacia la Torre del Agua. Moviéndose por fuera es Javici. El que está abriendo camino. Se va a meter al VAR directamente. Ahí no se va a encontrar de momento con nadie. Ahora sí hay un jugador al fondo. Vamos a ver si le puede pillar por la espalda. Consigue puntuar de nuevo el equipo de Existence. Ahí está Javici. Consigue la baja. Va a intentar meterse. Pero tiene un jugador a lo lejos. Parece que siempre tiene alguien Existence en defensa. Es increíble. Se mete Javici. Ahora sí. Pero está arriba. Juenca consigue la baja. Otra más de Dan. Que puede intentar anotar. Se mete delante de Asen. Finalmente. Asen que además tiene otro jugador al fondo. Es Dan el que la está liando desde detrás del camión. Habilitando también capturas para sus compañeros. Ahora finalmente muere Dan a manos de Juenca. Es Flex el que está intentando avanzar por la parte de atrás. Le pilla Javici. Finalmente por la espalda nos vamos con Peluca. Que está defendiendo en el americano. Tiene un jugador ahí colado justamente detrás. Ahí le ha visto pasar Peluca. Consigue la baja finalmente. Tiene otro más viniendo el Spancer. Jugando Dragons ya un poco a la desesperada. Yéndose todos para adelante. Ahí vamos con Juenca. Ahora que va a intentar poner el 15 en el marcador de Existence. Poniendo una diferencia de 9. Ahí está. Esto puede ser ya casi el fin. Dos minutos y medio tan solo. Y la diferencia que no solo no decrece. Sino que aumenta para el equipo de Existence. El equipo de Existence que ha estado todo el mapa por delante. Y lo están demostrando. Sumando puntos y puntos. Ahora puntúan. Ya que el equipo de Dragons se ha tirado totalmente hacia arriba. Y no les va a servir de nada. La diferencia es de 10 puntos. A falta de dos minutos. Y también solo le quedan unos cuantos segundos al equipo de Existence. Para que se materialice en otro mapa. Este resultado. Estamos desde el punto de vista de Juenca. Colado en la zona del Medical. Se va a decidir por avanzar por la zona izquierda. No va a tener nadie que se lo ponga. Ahora sí que tiene a un par de jugadores en la base. Pero van a decidir por avanzar. Juenca que puede llevárselo. Se lo lleva de hecho acabando con Panzer. ¿Saben por dónde le viene? Chupa algunas balas. Pero acaba también con Gleix. Puede colarse. Le vienen dos jugadores. Pero se va a conseguir colar. Y pone el 17 a 7. Que si no me equivoco puede ser ya definitivo. Con estos 10 puntos de diferencia. Y muy bien jugado por parte de Juenca. Peluca y Flex la verdad lo están haciendo muy muy bien. Pues ya está un minuto y medio. Y estamos a 11. Así que esto es victoria para el equipo de Existence. Ya no hay tiempo material. Debido a sus cooldowns en las metas. Así que ventaja de 10. Y quedan tan solo ya 120 segundos. Para que... Perdón 120 segundos. No, no. 80 segundos menos. 70 segundos ahora. Para que acabe esto. Así que va a ser victoria de Existence. Que va a poner el 2 a 0. 2 a 1. El 2 a 1, perdón. Correcto. Estamos en el Bleach. Y la verdad muy bien jugado. Muy bien defendido. Sobre todo esa sensación que me ha dado. De que cada vez que llegaba un jugador de Dragon. Siempre se encontraba alguien defendiendo. Del lado de Existence. Mientras que al contrario no ha pasado siempre. Alguna vez los jugadores de Existence. Han podido entrar cómodos. Sin nadie defendiendo. Y sin embargo las defensas en general de Existence. Me han gustado muchísimo en este mapa. Sí, el equipo de Existence. Que ha conseguido tener bastantes relevos. Después de acabar muriendo un jugador. Siempre solía haber otro jugador detrás. Y le ha hecho muy difícil las tomas. A los jugadores de Dragons. Que han sudado mucho para conseguir tan solo esas nueve tomas. Y por su parte el equipo de Existence. Ha conseguido hacer mucho daño arriba. Y por tanto ha conseguido todas esas puntuaciones. Una diferencia de 10 puntos. Que quieren intentar seguir ampliando. A falta de 15 segundos. Pero esto va a acabar aquí. Esto se lo va a llevar el equipo de Existence. Que va a poner el 2 a 1. Y nos vamos a ir a un dominio en el mapa de Strikeson. Un mapa también muy dinámico. Se nos ha caído Glikes como podéis comprobar. Pero ya era cuando quedaban menos tiempo del que era factible para ganar el mapa. Así que victoria para el equipo de Existence. No hemos detenido el juego a pesar de esa circunstancia. Porque ya era imposible para Dragons remontar el resultado. Y fantástico peluca otra vez. Que le vemos con esas nueve muertes tan solo. Eso quiere decir que ha estado un poquito más en trabajo defensivo. Esos son los mapas que estamos viendo. Y en general una Existence que ha controlado la partida. Inicia fin otra vez. Lo que habíamos visto en el primer dominio. Y dejamos de ver después en el buscar y destruir. Y ahora nos vamos a un dominio en Strikeson. A ver si vuelve Glikes y no ha tenido ningún problema. No sé qué te ha parecido. A mí me ha parecido que Existence ha jugado otra vez con comodidad. Les falta trabajar el buscar y destruir. Pero les sigo viendo fuertes. Sí, el equipo de Existence la verdad ha estado bastante fuerte. Jugando juntos como equipo en un tipo de juego que no es por eliminación. Y la verdad es que lo han hecho muy bien. Tanto en el dominio como en el Blitz. Y les veo claros favoritos para llevarse este siguiente dominio. Vamos a ver qué pasa en este mapa número 4. Creo que será un Strikeson y que ya estamos preparando. Nosotros hacemos ahora una breve pausa. Y a la vuelta ya estaremos aquí. Hasta ahora chicos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta chicos. Aunque todavía no hemos podido arrancar este mapa, este Strikeson. Ya que seguimos esperando a que llegue Glyx. A ver si puede recuperar su conexión. Pues ha caído muy fuertemente para llevar tanto tiempo caído. Pero en definitiva lo que estábamos viendo antes de parar, antes de hacer esta pausa. Ha sido la victoria de Existence en el mapa número 3, en ese Blitz. Una victoria amplia y cómoda por más de 10 capturas. También ganaron el primer mapa. Sin embargo, en el segundo, en el Buscar y Destruir, perdieron 6 a 1. Y un resultado que viendo cómo ha jugado Existence, el resto de mapas, no sé cómo lo ves tú. Me parece increíble que Existence pierda 6 a 1 en un B y D sin hacer absolutamente nada. Y sin saber, sobre todo dando la sensación de que no sabían cómo jugar el mapa. Es lo que más me sorprende. Porque a esas alturas Existence ya podía haber ganado el partido, pero no es así. Yo creo que Peluca ha hecho un muy buen primer y tercer mapa. Y el segundo mapa yo creo que no ha aparecido y ha podido ser una de las razones. No digo que sea entera, pero digo que puede ser una de las razones por la que el equipo de Existence no ha visto el mapa de Octane prácticamente. Como si no lo hubiese jugado. No han podido hacer nada en absoluto. Bueno, ya ha vuelto Glykes. Ya estamos cargando este mapa número 4. Dominio en Stryxon. Podría ser el último. Recordemos, Existence va ganando 2 a 1. Así que si ganan este mapa se llevarán el partido. Sin embargo, es Dragons el que necesita ganar aquí para forzar el quinto y último. Que sería un buscar y destruir en Sovereign. Ya estamos cargados. Así que quedan tan solo 60 segundos para comenzar. Y claro, después de lo que hemos dicho de Peluca, estaba yo pensando. ¿Y quién va a ser el MVP en este partido de hoy? Porque Peluca ha sido el mejor casi en el mapa 1 y 3. Pero es que sí que es verdad que se le ha echado en falta. Juenca está jugando realmente bien. También el primer mapa fue el mejor en bajas. En el segundo también desapareció un poco. Y en el tercero ha vuelto a jugar muy bien. Ha vuelto a moverse fantástico. Juenca ha sido un poquito menos irregular que Peluca, tal vez. Puede ser. Pero igual no tan decisivo. Pero al igual, más o menos, por ahí andarán los dos. Por ahí andarán los dos. Yo creo que los dos son firmes candidatos a ser MVP de este partido. Yo sí se lo lleva Existence. Y si se lo lleva Dragons, eso todavía queda mucho por saber. Porque en ese caso quedarían todavía dos mapas. Y habría mucho por ver. Pero me está gustando Dan. Me está gustando Glykes también. Que lo están haciendo fantástico. Y quiero un poco más de Panzer. Ese Panzer que a veces aparece y la lía completamente. Nos vamos ya con este mapa. Dominio en Strike. Son 5 segundos para que arranque. Y vamos a partir desde el punto de vista precisamente de Panzer. A ver si se anima y consigue levantar un poco esas estadísticas que lleva hasta el momento. Panzer avanzando directamente hacia la zona del restaurante. Aquí va a haber el primer choque de trenes. Lanzando esos primeros disparos. Buen flash que ha dejado completamente roto a Panzer. Es una doble de Peluca desde el fondo. Para hacerse ya con la zona del restaurante. Pero viene Dan, que no ha dicho su última palabra. Está muy enfadado además. Consigue la doble. Dan entrando. Perfecto. Acabando con Flex también. Va a darse toda la vuelta para intentar meterse por detrás a esa zona de captura. Mirando al fondo. Mirando a la puerta. De momento ningún equipo ha conseguido hacerse con esa bandera de B. Va a Dan, sí. Que se va a quedar esperando. A ver si le entra alguien. Y consigue acabar con Peluca. Otra más. Y acaba muriendo finalmente a manos de Juenca. Pero se ha llevado a tres en el camino. Entra Javici para hacer el relevo perfecto. Y ahora sí parece que Dragon se va a hacer con esta bandera de B. A pesar de que pierdan las dos de fuera. Les puede salir relativamente bien este arranque. ¿Crees que no? De hecho le ha salido realmente bien. Porque al final han conseguido hacerse con dos banderas. Con esa bandera del restaurante y esa bandera del hot dog. Y han dejado al equipo de Existence tan solo con esa bandera de C. Quiero ir con Peluca. Que parece que iba con esa Bidon. Que en su momento retiraron del competitivo. Y han vuelto a ponerla. La verdad es que estaba bastante rota. Y ahora ha vuelto la verdad. Tenemos ahora a Asen que acaba cayendo. Javici triple si no me equivoco. Ahora está recibiendo también unas cuantas balas. Flex es Javici el que se las está dando. Finalmente acaba también Javici con Flex. Con esa Bidon. Parece que le ha gustado también a Javici. La opción que ha tenido Peluca. Y se los está llevando a todos por delante. Javici muy buen mapa. Está jugando ahora en una racha de hecho de 9-10-2 en su marcador. Ahora acaba cayendo a manos de Juenca. Tenemos a Panzer metido en la zona del restaurante. Puede conseguir la baja. Tarda un poquito en impactar en esas balas. Muy rápido ha estado Peluca consiguiendo ese cuchillazo sobre Panzer. Ahora es Gleix quien intenta hacer la rotación hacia ese objetivo de C. Sabiendo que van a perder esa bandera del restaurante. No va a haber ese jugador que le va a asomar por detrás. ¡Qué rápido ha estado Gleix para llevarse a Peluca y conseguir esa toma de la bandera de C! La va a conseguir de hecho a pesar de que tiene un jugador molestando en la zona de la pasarela. Seguimos con Gleix metido en la estatua. No se fía todavía de ese jugador. Finalmente acaba cayendo a manos de Peluca con esa Bizon Panzer. Intentando defender un poquito esta zona del restaurante. Van a rotar los jugadores del equipo de Dragons hacia esa bandera de A. Todos los jugadores del equipo de Existence que van ya por el Pro Shop. De hecho van a intentar conseguir esa bandera de C. Panzer que consigue esa baja lejana. Ha visto a ese siguiente jugador. No consigue impactar pero sí que acaba con esa baja sobre Juenca. Sabe que tiene otro jugador en la parte trasera. Va a ser finalmente su compañero Dan quien acabe llevándoselo. Se lleva a otro Panzer. ¡Qué bien está haciéndolo ahora Panzer! Intenta hacer un poquito de prefire. Gleix es el que le hace un poquito la cobertura. Y se lo acaban llevando. Diferencia de más de 20 puntos ya a favor del equipo de Dragons. Vemos que ahora lo está haciendo realmente bien. Sí, sí. Lo están haciendo fantástico. 25 puntos de ventaja ahora para ellos. Panzer consigue otra más. Está espectacular ahora sí en este Strike Zone. Aquí es donde se siente mejor. Ahí está. Coge una Bison de Suiz. Esta es la rota. Esta me la cojo yo. Me la llevo. Ahí se mete Panzer avanzando hacia la plaza. Saliendo. Esperando a la salida de la Pro Shedo. Ojo porque van a salir tres jugadores. Se hace con el primero. Se hace con el segundo. ¡Y la triple de Panzer! Who is this? ¿De dónde ha salido este Panzer? Me lo han cambiado. La triple que se acaba de marcar. Además, bonificación de especialista. Va por todas Panzer. Avanza hacia la Pro Shops. De momento se va a quedar aquí en la salidita. Ha dicho, este sitio me ha gustado. Este arma también. Aunque bueno, ahora voy a pillar una Vector que me he quedado sin balas. Cambia de nuevo de arma. Avanzando hacia la zona de la estatua. Muy bien ahora el equipo de Dragons poniéndose ampliamente por delante. Ya 74-39. Vaya cómo está Panzer, amigo. Mullazo sobre Ashen que intentaba esconderse detrás. Ahí ahora consigue. Por fin el equipo de Xisten de hacerse con el restaurante. Pero han perdido muchísimo tiempo. Queda ya tan solo un segundo. Les va a costar mucho mantener no solo esa postulación, sino también aguantar algunas de las banderas de fuera. Otra más para Panzer. Acabando con Flex. Se da toda la vuelta. Esperando. Se sube para arriba. Y hacía tiempo que queríamos ver una buena jugada de Panzer. Lo echábamos de menos. Y ya está aquí. Está Panzer Guillén controlando la parte del medio. Dragons aguantando perfectos. La verdad, esta primera mitad que se va a acabar en 30 segunditos tan solo. Y ahora por fin muere Panzer a manos de peluca. Ahora por fin Xisten. Parece que consiguen unas cuantas bajas. No van a llegar a maquillar el resultado. Pero sí que se van a acercar un poquito. Dan ahora intentaba coger esa bandera de la estatua para evitar la triple captura. Y lo va a conseguir ahora el equipo de Dragons. Se van a ir con una ventaja importante al descanso. Ahora mismo es de 30 puntos justos que se va a quedar en esos 30. Porque no va a dar tiempo que sume lo último. Creo que sí. Sí va a dar tiempo. 31 puntos finalmente favorable al equipo de Dragons que han jugado otra vez un grandísimo primera mitad, un grandísimo dominio. Y destacar al amigo Panzer que ha despertado. Ha dicho que queríais verme. Pues aquí me tenéis. ¿Para qué pedís? El equipo de Dragons que consigue ampliar esta diferencia bastante cómoda. La hace bastante cómoda. Y posiblemente podríamos irnos a un quinto mapa una vez más. Sí, podría ser un 3 de 3 ya en mapas. Y sería la verdad bastante extraño. Hacía mucho que no se veía esto. Ahora es Gleix quien consigue esa primera baja sobre Peluca. Panzer metido en esta zona del restaurante esperando a que algún jugador un poquito más atrevido se meta. Tiene el apoyo ya de su compañero. Se lo va a encontrar. De hecho es Peluca quien acaba con Javici. Pero Panzer muy rápido responde que bien está jugando este jugador. Racha de 3. Ahora para él 15 a 9 en su marcador. Tres capturas. Va a conseguir tomar esta bandera de B. No es finalmente Flex quien se lo lleva por delante respondiendo un poquito. Dan intentando defender esa bandera de C. Sabe que tiene el jugador en la parte de la pasarela. Va a plantar ese sistema Trophy para cubrirse un poquito. Pero acaba cayendo a manos de Peluca. Que la verdad se está haciendo bastante daño con esa B. ¿Qué le está pasando a Asen en cuanto a bajas? Lleva 6 capturas. Puede ser la doble. Se lleva la doble Panzer sobre Juenca y Asen. Va a echarse un poquito hacia atrás. Se esconde en la zona de la barra. Tiene que recargar ese arma. Por el momento no se va a encontrar a nadie. Bastante cómoda esta victoria por el momento del equipo de Dragons. Que sigue ampliando sus diferencias. Se lleva a otro jugador más Panzer. Ha sido Juenca el que ha caído a manos de Panzer. Se va a quedar todavía apuntando. Sabe que los jugadores están spawneando en esa bandera de C. Pero rotan hacia la zona central. Se han decidido los jugadores de Xistence por optar hacia esa bandera. Pero van muy solos. Mueren de uno en uno. Y lo están pasando realmente mal. Glikes en racha de 7. Consigue otro más. Defendiendo las banderas muy bien el equipo de Dragons. No está jugando nada bien Xistence. Estamos viendo cómo se mueven con otra vez muchas dudas. Y ahora sí se van a meter dentro ya del restaurante. Van a intentar recuperar esa bandera. Ahora que parece que Dragons la ha abandonado. Dragons que saben que tienen una buena ventaja. Y simplemente manteniéndose las banderas de fuera les puede servir ya. Quedan 3 minutos 10 segundos. Estamos con Glikes avanzando por el centro, por la zona de mercado. No se dio cuenta. Ese jugador se lo acaba cargando aunque tardó un poquito de más. Juenca es Panzer. Decía el que tomaba ahora esa bandera de C. Esta es la situación que quiere Dragons. Las dos banderas de fuera. Intentar encerrar ahora al equipo de Xistence. Para que no puedan recortar diferencias. No lo están consiguiendo. Buena baja otra más de Panzer. Aunque ahora muere a manos de Flex que viene con la doble desde arriba. Es Gavici el que está avanzando por el mercado. De momento no se la va a jugar a meterse dentro del restaurante. Sabe que está saliendo ahí todo. Xistence. Ahora es una triple del equipo de Xistence. Les puede salir bien este movimiento. Vamos a ver intentando recuperar la bandera de la estatua. A ver si les da tiempo. No les va a dar tiempo. Pero Xistence tiene dos banderas en su poder. Es la de C. La que está recuperando ahora al equipo de Dragons. Tanto ni intentaban recuperar el hot dog pero no han podido. Está bajando Peluca hacia la zona de la estatua. Buena baja ahora sobre Gavici que le subía por la izquierda. Doble de Peluca. Tiene otro jugador más en la zona de la pasarela. Se va a meter a la bandera de C. Le ve. Ahora desde arriba se defiende Peluca. Pero se lo carga finalmente Flex que estaba apoyando perfecto. Ahora por fin está rotando bien Xistence. Por fin están tomando banderas. Por fin se están moviendo con lógica. Pero no sé yo si ya 40 puntos es mucha diferencia para los dos minutitos que quedan. Yo creo que es un poquito tarde la reacción del equipo de Xistence. Que llega ahora a falta de tan solo dos minutos. Y aún así el equipo de Dragons que está intentando tomar otra bandera. No quieren dar su brazo a torcer. Y esto va a ser mapa si no pasa algo muy gordo para el equipo de Dragons. La verdad. No sé si habría que pensar. No sé si da tiempo. Diría que no. Necesitarían algún momento de triple captura. Diría yo el equipo de Xistence. Eso yo creo que lo sabe Dragon. Están jugando con la calculadora. Ahora se va a meter Panzer. Ahora se mueve Xistence hacia ese Hot Dog. Pero claro ya está Panzer dentro del restaurante. En cuanto que ve a activarse esa bandera ya se va a mover detrás de la barra. Y va a tomarse una copa. Y va a celebrar que han puesto el 2 a 2. Y se van a ir al quinto. Ahí está. Ya está detrás de la barra Panzer. Esperándole. Viene un jugador de Xistence por delante. Se carga. Es Gleix el que se ha cargado sin ningún problema. A Peluca. Y ahí está. Toma la bandera del restaurante. 152. 119. Ventaja de 33. Un minuto. Muy, muy complicado. Pero podría ser. Podría ser una triple captura. Si lo consigue. Existe. Si consigue un full team. Podrían darle la vuelta a esto. Pero va a ser evidentemente que no. Porque está Dragon ya inmóvil. Esperando en todas las entradas del restaurante. Esperando que Xistence de ese primer paso. Y me sorprende. Dos, tres partidos consecutivos de esta jornada número tres. Que se van a jugar a cinco mapas. Y otra vez un Xistence que parece que hay mapas que tienen entrenados y mapas que no. Y los que tienen entrenados se les dan muy bien y ganan muy cómodos. Y los que no tienen entrenados se les dan muy mal y los pierden muy mal además. Sí, la verdad tienen altibajos muy grandes el equipo de Xistence. Y Javici con esas 30 bajas a 20 muertes. Y nueve capturas. Vaya mapa de Javici y también de Panzer. Que lo hemos visto con esa racha tan espectacular. De hecho, si no me equivoco iba 1-8 cuando le hemos pillado. Y ha remontado todo completamente. Bueno, pues esa termina este mapa número cuatro. Nos iremos al quinto otra vez a un buscar y destruir en Sovereign. Cómo están jugando los equipos esta temporada. Se están batiendo el cobre a tope. Y nos vamos a ir a ese quinto y último. Desde luego, yo te decía que no iba a ser un 3-0-3-1 fácil. Y nos vamos al quinto al final. Estos Dragons que son capaces de empujar y darle muy fuerte. Javici ha tenido muy buen mapa aquí. Hemos echado de menos a Glykes. Hemos visto a un Panzer estelar espectacular. Saliendo prácticamente de la nada. Y ahora nos vamos al quinto y último. Es un BID, pero claro, esto es un Sovereign. Es un mapa muy diferente al Octane. Aquí pocos equipos realmente tienen tácticas muy elaboradas en España. Y veremos qué pasa. Pero a mí me sigue pareciendo Xistence favorito. A pesar de todo lo que hemos visto durante el partido. A pesar de que estén tan irregulares y tan poco vistosos para lo que estamos acostumbrados a ver de estos jugadores. Pero es que Dragons tampoco se lo está poniendo nada fácil. Está jugando muy bien. El equipo de Dragons que en su primer partido fue superior al equipo de Ipex. Pero también se lo puso muy difícil el equipo de Ipex. Y como estamos viendo, todos los equipos están muy peleones, la verdad. Están poniéndose las cosas muy difíciles. Y como hemos dicho antes, las plantillas están muy igualadas esta temporada. Yo creo que va a estar todo muy así. Los cambios han establecido un montón de equipos con posibilidades de ganar casi cada partido. Pero estamos viendo que Ipex pone en dificultades a cualquier equipo. Estamos viendo que Dragons está ahí también. No sé, derrotas de Cerberus y de Giants en la primera jornada. Veremos qué pasa también mañana. Recordad que mañana tenemos todavía tres partidos por disputar de División de Honor. Tres partidos que no vamos a retransmitir desde aquí. Sino que podréis seguirlos a través de los streamings de los propios jugadores. Muy pronto a través de la web ddh.lvb.es. Sabréis quiénes son estos jugadores. De hecho, ya me los dicen por aquí. Van a ser Jai, Eufo y Limón para estos tres partidos. Así que también estar atentos a los twitters de estos tres jugadores. De Jai, de Eufo y de Limón para los tres partidos del día de mañana jueves. Los tres partidos que van a cerrar esta jornada número dos. Bueno, pues ya tenemos cargado el Sovereign. Ya tenemos ese buscar y destruir listo para arrancar en 50 segunditos tan solo. Aquí en la mesa nos sigue pareciendo más favorito Existence. Pero es que es eso, ¿no? Si ahora de repente tienen el mapa malo, Dragons están listos y preparados. Están a la mínima para echárselo. No están dejando pasar ninguna oportunidad. Bueno, la gente por el chat también sorprendiéndose de que Existence pierda ese mapa, ese Strike Zone. Flipando también con esa triple que hemos visto hacer al amigo Panzerino, le llaman por aquí. Y la verdad es que ha sido una triple espectacular. Hacía mucho tiempo que Panzer no hacía una brutalidad de estas en directo. Puede ser que alguna vez la haya hecho, pero se nos ha escapado seguro. Así que vamos a ver si Panzer se lleva la mejor jugada de la semana. Podría ser. De momento, esto es lo que se juegan. Es la victoria en la jornada dos. Buscar y destruir en Sovereign. Mapa número cinco. Dragons contra Existence. Empate a dos. El que se lleve este mapa se va a llevar el partido. Arranca de momento el equipo de Dragons avanzando hacia el Soberano directamente. Tiene un jugador desde arriba. Es Cuenca que empieza con la doble. Empieza fuerte el jugador de Existence. Diciendo, por aquí no se pasa, amigos. ¿A dónde vais? Peluca también desde el fondo con la Vector. Acaba con Javici. Se va a quedar completamente solo Dan. Va a intentar plantar de todas formas. Es lo más... Yo lo que he visto en mucho tiempo. Para ello se está moviendo por el Soberano. Ya se lo piensa un poco más. Va a intentar conseguir alguna bajita antes de colocarse. Tiene tres jugadores y le vemos el radar rodeándole por completo. Se lleva al primero que fue Peluca. Pero ya estaba Flex en el fondo. Diciendo, ¿qué haces ahí, muchacho? Escondido. Se lleva la baja. Y uno a cero para Existence. Sobre todo gracias a esa buena defensa de Cuenca al principio de la ronda. La verdad es que el equipo de Existence, las defensas que está haciendo, son bastante agresivas, como vemos. Y siempre consiguiendo una o dos bajas rápidamente. Y dejando al equipo contrario totalmente perdido. Así que vamos ahora desde la cámara del equipo de Existence. Vamos, de hecho, con la cámara de Cuenca avanzando ya con esa. Vector se va a meter por la zona de la serpiente. Los jugadores de Dragons que también optan por el ataque más común, que es B, pero es Cuenca el único que se está yendo a esa zona para despistar porque sus compañeros están avanzando hacia ese objetivo de A. No lo vemos mucho, la verdad. Ahora va a pillar ese jugador por la espalda. Se lleva a... Si no me equivoco ha sido a Gleix, al que se ha llevado. También ha sido Flex, el que se ha llevado a Dan. Ahora cae otro jugador más de Dragons y se queda Panzer solo, que acaba cayendo también a manos de Asen. Y pone el 2-0 el equipo de Existence. Muy bien este ataque del equipo de Existence también. Me está gustando mucho este... Ahora están jugando bien también porque, no sé, me parece que Dragons están jugando un poquito alocados. Ahora se ha dado la vuelta a lo que habíamos visto en aquel Octane. Ahora es el equipo de Dragons el que parece que no tienen tan practicado el mapa. Al menos estas dos primeras rondas han sido muy caóticas para ellos y muy rápidas victorias del equipo de Existence. Ronda número 3. Vámonos nuevamente con el ataque de Dragons. Estamos con Gleix avanzando ya por debajo del azul. Se va a asomar al centro. Pero vamos a ver por el pasillo largo si se encuentra con alguien. De momento no va a ser el caso. Tiene un jugador metido también en el azul. Tampoco... En el verde, perdón. Pero tampoco ve a nadie. Aunque podría, si se fija, quizá podría verle la puntita del arma. Ahora estamos con Panzer. Ya están colados dentro del Soberano. Está Dan ahí intentando molestar, intentando asomar. Para hacer pensar que está colocando la bomba. Está Panzer ahora escondido a la izquierda. El que va a conseguir plantar sin ningún inconveniente. Ahí está. Una bomba para el equipo de Dragons. Cuenta ahora el tiempo para Existence. Pero se han llevado a Dan en primera instancia. Se va a quedar Panzer aquí escondido detrás de las pantallas. Ahí está asomando uno de los jugadores de Existence. Ya le ha visto. Ahora le va a conseguir matar. Sí, ahí está. Panzer que se lleva la baja sobre Flesch. Pero le viene con el buen salto. Asen para llevarse hoy le pillan a Javich y por la espalda peluca con esa escopeta. Va a ser defuse sin problemas para Existence. Que se ponen ya 3-0 a medio camino de llevarse el partido. Y ahora Dragons ha tenido una ronda un poquito mejor. Pero fíjate, tan solo se han llevado una baja y han conseguido plantar la bomba. Eso es todo. Dos bajas tan solo para Dragons en estas tres rondas. Me sorprende. Le está pasando algo que le ha pasado también al equipo de Existence en ese mapa de Octane. Y está siendo totalmente al revés. Ahora vamos desde la cámara de Peluca con esa Vector. Antes estaba con esa escopeta que tan rota está también avanzando. Y otra vez optando por el objetivo de A. El equipo de Existence que rotan ya hacia el verde. Peluca acompañado un poquito de Asen, si no me equivoco. Lanzando esas piñas, preparándose un poquito la zona. Acaba cayendo flex a manos de Dan con la piña. Va a conseguir plantar la bomba Peluca sin ningún problema. Dan que también acaba con Asen. Ahora puede caer Peluca también. Que se lo lleva Dan. Qué bien está jugando Dan ahora. Que consigue llevarse a los tres jugadores del equipo de Existence. Están intentando hacer un poquito el defuse. Juanca que puede venir con la doble. Pero no, es muy rápido quien está. Javici que se lo lleva por delante. Y van a conseguir poner esa primera puntuación para el equipo de Dragons. Si van a poner el 3-1 en el marcador. Porque venía con prisa Juanca. Pero si hubiese asomado, si hubiese cargado el de la bomba. Y se hubiese escondido en el verde. Hubiese mareado un poquillo. Quizá podría haberse haberle complicado más la ronda al equipo de Dragons. Pero evidentemente también iba con prisa. Y ahí en esas situaciones piensas bastante poco. Pero bueno, consiguió al menos acabar con el que estaba plantando esa bomba. Pero no pudo seguir con los dos siguientes que había todavía con vida alrededor. Ronda número 5. Estamos con Dragons nuevamente en ataque. Ahí está Glyx que se la va a jugar asomándose al centro. Muy bien está jugando con larga hoy Glyx. Ahí consigue la primera baja que es Asen sobre Dan. Panzer moviéndose por debajo por las taquillas. Se va a asomar a intentar echar un ojo. Va a darse toda la vuelta Panzer. A ver si se encuentra alguno de los jugadores de Existence. Pero le pillan en el negocio. Le pilló peluca. Juenca también acaba con Javici. Y se queda solo Glyx contra el peligro con la bomba caída. Además ahí al lado del objetivo de A. Eso lo saben los jugadores de Existence. Se va a asomar a Asen y va a llevarse esa última baja. Y Existence a dos ronditas de ganar el partido. A dos ronditas de llevarse su segunda victoria en división de honor. Y sí que parece que Dragons ha desaparecido. Una pena porque han ganado dos mapas. Muy bien jugados. Y ahora en este último buscar y destruir se les está yendo el partido. Sin que tengan ellos tampoco opciones de ganarlo en ningún momento. Sí, es tan solo Dan el que está un poquito más enchufado a este buscar y destruir. Y los jugadores de Existence que están aprovechando esa falta de bajas del equipo de Dragons. Para poner esto lo más fácil posible. E intentar llevárselo. Juenca lanzando ya esa piña. Metiéndose en este objetivo de B en el soberano. Juenca que es el que mejor está jugando de su equipo. Ahora mismo acaba cayendo a manos de Gleitspanzer que también se lleva a otro. Ronda rapidísima del equipo de Dragons. Con una defensa bastante ofensiva. Y se los llevan a todos. Y ponen el 4-2. Estos recortan diferencias y han conseguido acabar con todos. Y han empezado a matar a todos los jugadores de Dragons. Ahora sí. Sí, ahora les han pillado en bragas completamente a los jugadores de Existence. Así que recortan diferencias. Cuidado que esto no ha terminado. 4-2 sigue ganando Existence. Pero Dragons que dice aquí estamos nosotros. A nosotros no nos vais a meter un 6-1. Y de momento ya llevan dos ronditas. Javici que se va a quedar en la parte de atrás. Vigilando desde la pasarela. La María tiene un jugador a la izquierda y le ha visto disparando a través. No puede conseguir el Hitmar. Muere Juenca en primera instancia ante Panzer. Lo dicho, eh. Cuidado que Dragons puede poner el 4-3 aquí. Están esperando de momento a la salida del Soberano. No se deciden a meterse. Está Javici. Le vemos vigilando las máquinas de vida ahí al fondo. Ahora estamos con Gleitspanzer. Subido en la zona del objetivo. Ahí ha visto al jugador de Existence que prefiere no asomar. Mira por la ventana. Le ve Gleitspanzer que se va a asomar a la terracita. Pero no sé por qué hizo ese movimiento. Era evidente que había mil jugadores por todos los lados de Existence. Pero Dan también responde y acaba con Flex. Ahí está Javici llevándose otra baja más. Acabando con Peluca. Asen se queda solo. Lo dicho, esto puede ser un cuadro... Asen, ¿qué hace aquí todavía? Está lejísimo. Está muy lejos Asen. No sé si le han mandado en algún momento hacia la bomba de A para que echase un ojo. Pero va a llegar muy lejos, muy tarde y muy descolocado a la posición. Ahí le ven. Consigue la baja Asen pero está muy tocado. Le pueden seguir. Le pueden asomar y le pueden matar. Y es Javici el que asoma desde el fondo y se lo lleva. Lo dicho, 4-3. Recorta el equipo de Dragons Existence en problemas. A pesar de que parecía que estaban jugando muy cómodos, se están acostumbrando ahora así Dragons al mapa. Y me parece a mí que este partido va a alargarse más de lo que pensábamos. Todavía más, ¿eh? Yo me la juego y creo que nos vamos a ir a una ronda número 11. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Podría ser perfectamente. Y vamos a arrancar desde el punto de vista de Asen con esa Remington, con la mirilla térmica. Los jugadores del equipo de Existence que vuelven a atacar una vez más ese objetivo de A. Vamos a ver si consiguen algún hitmar con esas piñas lanzadas a través del verde. No van a conseguir ningún impacto, pero ya tienen un jugador de Dragons posicionado en esa zona de la bomba. Vamos a ver si Asen consigue divisar a ese jugador que no lo va a ver por el momento. Ahora sí consigue acabar en esa primera sangre que cae a manos de Asen acabando con Javici. Va a aprovechar para plantar. Ya es Peluca el encargado de plantar el objetivo en este mapa de Sovereign quien consigue poner la bomba y el tiempo que ya corre en contra del equipo de Dragons. De hecho, tan solo quedan dos, Panzer y Gleix, contra todo el equipo de Existence. Vamos a ver qué está haciendo Panzer con esta Bison. Lo tiene muy difícil, la verdad. 26 segundos para que detone esa bomba. Y está Panzer solo contra todo el equipo de Existence. Podría ser el 5-3. Y de hecho es el 5-3. Lo pone Flex. Y se ponen tan solo a una ronda de llevarse este partido. Y ponerse co-líderes con el equipo de Outbreak. Correcto, sí. Con dos victorias cada uno. Aunque estaría Outbreak un poco más por delante al no haber perdido ningún mapa en aquel primer partido. Pero sí, Existence de ganar aquí se pondrían líderes junto a Outbreak. Ronda número 9. Puede ser la última primer punto de partido para el equipo de Existence. Van a disponer de tres exactamente. Dragons, pese a todo, que lo va a intentar. Va a intentar forzar esa ronda número 11 que pedía Kaiser. Vamos a ver si es así. Dan avanzando ya por la sala del mapa. Va a echar un ojo a la izquierda. Va a echar un ojo a la derecha. Se mete en el azul. No ve a nadie en absoluto. Y vuelve a girar. Ya están dentro del soberano. Dragons tomando posiciones para intentar plantar. De momento con Gleix de menos, que ya ha muerto en primera instancia. Parece que rotan hacia la bomba de A. Cambio de objetivo. Y Dan se la juega avanzando por el centro. Una posición que se le da muy bien, pero es muy peligrosa. Le pilla a Juanca y se lo carga. Es un 4 contra 2. Esto podría ser partido para el equipo de Existence. Cavicci avanzando. Ya está cerquita. Van a conseguir acabar con ese defensor que es Peluca. Pero ya Peluca ha dicho. Ya vienen por aquí, amigos. Y esto puede ser el fin. Se queda solo Panzer. Pero ha conseguido plantar la bomba. Y le pillan por la espalda. Se acabó. Esto es ronda y mapa. Y partido también, por supuesto, para Existence. Que, lo dicho, se ponen ya con dos victorias. Primera derrota también del equipo de Dragons. Enhorabuena a Existence por ganar un partido que se les había puesto, sobre todo, realmente complicado. Y ahí tenemos a Juanca, que no sé yo si es serio candidato para ser en vivo. Nos lo dirá nuestro comité deportivo en breves momentos. Ahora tenemos que dar las gracias, por supuesto, a MadCats y Xbox One. Y volvemos enseguida. Hasta ahora, chicos. División de Honor. La máxima categoría de la Liga de Videojuegos Profesional. Patrocinada por MadCat y Xbox One. Pues sí, efectivamente, el MVP es Juanca. Enhorabuena porque, bueno, sobre todo, el primer mapa que destrozó absolutamente en ese primer dominio y también lo ha hecho en este último, haciendo el carrito. El mejor jugador de su equipo, aunque también Peluca ha tenido algunos momentos muy importantes y Flex ha estado realmente fantástico también. Bien Existence, pero sí que hemos tenido nuestras dudas, ¿no? En ese par de mapas. Hemos tenido nuestras dudas ya que el equipo de Dragons ha sido un equipo muy combativo y lo ha puesto realmente difícil, la verdad. No sé, sobre todo, no sé si ha sido tanto de mérito de Dragons como de mérito del equipo de Existence. Pero en el global al final se lo lleva Existence, victoria para ellos. No nos vamos a retrasar mucho más, chicos, porque ya hemos acabado bastante tarde. Os vamos a dejar ahora, por supuesto, con ese partido de la división de honor de League of Legends y nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Ya estará Prieto por aquí. ¿Tú estás por aquí el martes que viene? No, todavía no estoy. Todavía no estás. Bueno, pues ya volverá Kaiser a estar por aquí en la mesa muy, muy pronto. Lo he dicho, el martes que viene volvemos con Prieto y ahora os dejamos con Ulises y Ernesto. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.